Vale hacer una aclaración, independientemente que ya nos hemos sumado todos a este punto de acuerdo. Este punto de acuerdo desde la semana pasada estaba en construcción y se buscaba que pudiese integrar la firma de todas las diputadas y contarles luego con el apoyo de todos los diputados. Esto finalmente se logró por agenda, se lograron ya reunir todas las firmas que se están presentando hoy. Sin embargo, desde la semana pasada ya estaba listo el contenido del punto de acuerdo. Y en este Inter, lo que está pidiendo este punto de acuerdo, el INE ya lo acordó, el INE ya determinó atraer toda esta problemática que se dio en Chiapas. Sin embargo, es importante que este Congreso mantenga este llamado porque es la manera de establecer de manera clara, sin duda alguna, que la postura de los legisladores y de las legisladoras de Quintana Roo es esa, sancionar, condenar estos actos vergonzosos, lamentablemente promovido por los que en muchos casos van a ser servidores públicos y que, haciéndose valer de la fuerza, digámoslo así, masculina, mal empleada, obligaron en todos los casos a estas compañeras a renunciar. Reitero, si bien es cierto el INE ya lo atrajo, ya lo está atendiendo, este Congreso es importante que mantenamos esta postura y este llamamiento a la Autoridad Federal Electoral y que quede claro que en Quintana Roo no solamente velamos por condiciones de equidad y de paridad entre hombres y mujeres en la participación política, sino que también estamos pendientes de lo que pasa en otras entidades federativas y desde luego que los diputados también ya nos hemos sumado a esta condena que este Congreso de Quintana Roo hacemos por velar el respeto a los derechos políticos de las mujeres. Es cuanto. Gracias.